Un ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana quien había sido detenido el pasado sábado primero de febrero al encontrarse en un sitio público consumiendo estupefacientes por el sector del malecón sobre la vía nacional, falleció dentro de la estación de policía. Según la investigación, al momento de solicitar una requisa, esta persona huyó descendiendo hacia el río Fonse. Luego de una persecución, fue llevado a la estación de policía para determinar la identidad de esta persona. Minutos después, fue encontrado sin signos vitales. Inmediatamente, las autoridades iniciaron con investigación para determinar las causas del deceso. Ya el caso es conocimiento del CTI y estamos esperando que ellos adelanten las respectivas investigaciones para determinar las causas del deceso de esta persona. Estamos a la espera de que ellos resuelvan estos hechos. Este sujeto, como usted mismo lo manifiesta, fue conducido a la estación de policía ya que tenía un requerimiento o estaba siendo requerido o iba a ser plenamente identificado, toda vez que teníamos unas informaciones de que estaría expendiendo estupefacientes. Situación que también es objeto de investigación. Cuando se generan estos hechos, se aperturan las investigaciones, tanto disciplinarias como penales, para tratar y esclarecer los hechos. Conocidos del difunto, indican que efectivamente se encontraban consumiendo una sustancia alucinógena cerca al puente peatonal del centro comercial. Al momento que llegaron las autoridades, esta persona abandonó el sitio, dirigiéndose hacia la parte baja del río Fonse para evadir a las autoridades. Le gustaba su baretico igual que a mi persona. Habían otros testigos ahí presentes, estaba la esposa de mi hermano. Nosotros llegamos, llegó el capitán de la policía con otro funcionario, nos hizo una requisa. Él entró en un momento de nervio de una crisis, de que él se lanzó al vacío y él del vacío le explicó al funcionario que por qué lo estaba deteniendo, que por qué se lo iba a llevar, si él no estaba haciendo nada malo. El policía me pega la requisa a mí y me manda a arrancar del sitio. En el momento que el funcionario me manda a arrancar, a la media hora, 25 minutos, llegan otros funcionarios, se bajan al vacío y ahí lo sacan, es desmayado de adentro del vacío. Cuando él le dice al capitán que por qué lo va a detener, que por qué se lo va a llevar, que él no está haciendo nada malo, que él se acaba de bajar de la buceta, de echar a la, para nosotros ir al pueblo acá a comprar los ajustes de personal. Nosotros lo que queremos es justicia porque no mataron un malandro, no mataron un delincuente, mataron un muchacho que, pa' qué, muchacho trabajador. Y aquí hay gente que distingue, le distingue a él, que lo veían reciclando día y noche para él darle a su hija lo que le hacía falta, a su esposa. Y nosotros lo que queremos es justicia porque lamentablemente acá en San Gil se está creando una xenofobia contra nosotros venezolanos, de que nos agarran, nos llevan a la comandancia, nos dan unos toques, nos tienen allá por cinco o seis horas, privados de libertad, como si nosotros fueran unos delincuentes, y nosotros no somos delincuentes, nosotros somos como todos, una persona común y corriente, somos trabajadores. Claro que si han venido venezolanos para acá a echar vaina, pero ya ellos saben quiénes son y ya ellos aquí en San Gil no se encuentran.